Únete a la campaña y petición de UN Watch encabezada por el distinguido embajador Diego Arria para expulsar al régimen tiránico de Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos por violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Juntos lo lograremos. Mi cariño al pueblo de Venezuela. Gracias por ver el video.